Hola, desde el humanismo. ¿Qué está pasando en Venezuela? Los hechos más recientes nos reportan que hay ya más de 30 muertos, cientos de heridos, cientos de jóvenes encarcelados. Tenemos que lo que ha hecho el gobierno de Maduro en su persecución contra los opositores, pues ya está alcanzando unos niveles inusitados. Está desaforando legisladores, está arrestando alcaldes, argumentos muy increíbles, pero lo que conviene resaltar más la persecución que se le está haciendo ahora a la diputada María Corina Machado porque fue a la OEA, ya que no le dan voz en su Congreso, fue a la OEA. Y Panamá, como país miembro, le dio su lugar para que pudiera hacer uso de la voz y diera su perspectiva de lo que está pasando. La respuesta que da el gobierno de Maduro es a través de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Legislativa de ese país, que suspende la sesión con Blenda y dice que en ese momento se van todos a ir a poner una demanda por traición a la patria, válgame Dios, y ahora lo conducente es una sanción igual de descomunal, por haber hablado en la OEA en el lugar de Panamá. Esto es algo muy curioso porque resulta que Venezuela con Chávez hizo lo mismo y en la OEA se dio su lugar para que un funcionario del gobierno de Zelaya, que dejó de ser gobierno, hablara sobre la perspectiva de su país. Es muy curioso porque el gobierno chavista tiene un doble rasero. Si lo hacen ellos, está bien. Si lo hacen los otros, está mal. Pero resulta que un acto no deja de ser bueno porque no lo hagas tú. Un acto no deja de ser malo si lo haces tú. Pero este increíble discurso contradictorio está llevando a unas acciones sumamente absurdas. La persecución, insisto, ya es descomunal. La tortura que están ejerciendo, sobre todo con los estudiantes de ese país, es terrible. Y esperemos que ahora sí, desde la OEA y desde los países miembros y sobre todo de los legisladores de otros países, empiecen a alzar la voz. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias!